¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas ideas íbamos a recibir? Más o menos dijimos unas 30.000 palabras estos días, unas 200 ideas, entonces teníamos que elegir con cuál quedarnos. No sé si me atrevo a preguntar si alguno se quedó con mi idea de la presentación de ayer, pero vamos a sintetizar en dos partes. La primera, que hay una divergencia tecnológica extremadamente grande a raíz de la cantidad de gente que se está volcando el tema Analytics, tanto del mercado de vendors como de los clientes, ¿está bien? Eso hace que hoy, en el último track del mercado, hay más de 5.000 herramientas. ¿Por dónde elegir? Bueno, eso me da una pista, no por las herramientas, porque si no te vas a lograr loco y vas a creer que siempre hay una herramienta de propósito específico que hace mejor lo que vos estás haciendo. Y un poco, en la evolución de la charla de ayer, nos quedamos con un diagnóstico bien claro. Filip, que fue el conferencista que me predecía, diagnosticó que hay como cuatro grandes niveles de aplicación analítica. Un nivel cero, que es bastante básico. Un nivel uno, donde hay un poco un proyecto, un área, etc. Un nivel dos, donde ya hay una complejidad de modelos. Y nivel tres, para arriba, donde ya todas estas cosas que por ejemplo recién nos contaban, están implementadas en la organización. Ayer creo que en el uno por ciento estaba en nivel tres, hoy tenemos la especie de Mark Zuckerberg francés, ¿vino hoy? No, no, no vino, lo alejamos. Y después estamos todo el resto de los portales, estamos en cero y uno, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer la muestra un poco más representativa a la población de hoy y voy a preguntar, ¿dónde creen que están hoy en su estado real de madurez? ¿No? En el que quieren estar. ¿Hoy dónde están? ¿Hoy su empresa tiene modelos de inteligencia? ¿Hoy su empresa tiene negocios bien implementados y toma decisiones en base a la información? Ok, bien, porque si no sonaba, porque toda la presentación, después de la representación de ayer, la cambié. Me agarro el curso y empezamos a avanzar. Bueno, les cuento quiénes somos, somos Analytics, somos una empresa que tiene diez años en el mundo de decision support, inteligencia de negocios, ahora Analytics, Dios quiera en el futuro cómo se llamará. Trabajamos para toda Latinoamérica, tenemos oficinas en Argentina y en Colombia, ojalá próximamente tenemos oficinas en Estados Unidos, tenemos oficinas en Estados Unidos, tenemos oficinas en el futuro. Y enfocamos los proyectos desde estas verticales, que no es la marca Audi, no estaría en un Audi, pero no, que es la estrategia de datos, que es en la que nos vamos a enfocar hoy, en la parte de ingeniería de datos, que es todo lo que tiene a ver con provocar, incorporar, digerir y pensar en la estructura de la infraestructura de datos. Visualización de datos, que hoy vamos a estar hablando un poco, no en términos de cómo hacer un gráfico o cómo visualizar un poco, sino cómo hacer que el dato esté en el momento exacto. Minería de datos, Data Science, o como todos los genios lo quieran reconvertir. Y Big Data, que es todo el proceso de adquirir, procesar, almacenar grandes volúmenes de datos. Ayer estuvimos viendo un caso de uso, en el cual procesamos 23.000 millones de registros mensuales, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que más nos gusta destacar de lo que nosotros somos? O sea, no somos vendedores de software, somos gente que desarrolla proyectos de datos y para eso tenemos un equipo bastante heterogéneo, entre gente bastante técnica, gente bastante estadística, gente bastante de negocio y gente que está aprendiendo. Y es muy bueno siempre tener un mix de gente que sabe mucho de algo, gente que está aprendiendo porque viene con menos barreras mentales a la forma de resolver las cosas. ¿Está bien? Nos gusta mucho el tema de este tipo de eventos, así que agradecemos a la invitación que nos hicieron y dentro de esa forma somos un poquitín más descontracturados a veces. Tenemos un festival que se llama Data Viewers, que básicamente es lo mismo que estamos haciendo ahora, pero tomando cerveza. Un sábado a la mañana quizá vayamos presos, pero probablemente tengamos ideas que nos puedan hacer las cosas. Y esto es el equipo en un estado de, ya lo moné, creatividad en su máxima expresión. Bueno, vamos a cambiar de lugar, si no está tan bonito no la cosa, y venimos acá a la derecha a charlar un rato con ellos. En primer lugar, después vuelvo para allá, porque ya estamos medio desentrados, ¿no? Después podemos venir por ahí y todo para que no se duerman, porque es sábado a la mañana. En primer lugar, les cuento que cambié la presentación por el estado de madurez. Allá nos encontramos con eso. Nos miramos al espejo y dijimos, Pucha, la verdad que hay un montón de nuevas innovaciones que son tremendamente desafiantes, pero yo me doy vuelta, vino a mi organización y no tengo un tablero que me cruce los datos o no tengo la cultura organizacional. Entonces, antes de hablar de la parte de estrategia de datos, les quería contar dos casos que me parecen muy interesantes. El primero es un proyecto que hicimos en el cual, uy, perdón, esto siempre es medio eléctrico, de hecho tengo miedo que me pregunte. Ahí está. El primero es un proyecto que hicimos en la industria de seguro. Básicamente acá, que allá de un poco por arriba, lo que hicimos es agarrar información de siniestros, de automóviles, información de clima, información de fuera de la organización. Esto era la NASA cuando lo hicimos. Entonces, vieron, empezamos a decir, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué es este tema de información estructural, de información en la organización? Montamos una infraestructura, o bien es la tecnología, se podría haber hecho en lugar de que habló con MicroStrategy, en lugar de MicroStrategy con Click, con la que quieran. Piensen más en lo que nos empujamos a explorar, era un proceso de análisis de datos. Montamos todo en la nube, y en base a eso, teníamos 30 días para desarrollar una prueba de concepto. Ah, no, porque esto está lleno. Ahí está. Pasa a refugio. Perfecto. Esta básicamente fue la arquitectura de solución. Montamos en la nube unos clústeres Hadoop, creo que decían, y integraban información de los contact centers, del clima, de los siniestros, y alguna otra información que después no nos parece muy reductante. Con eso empezamos a explorar un poco. Y cuando hablo de explorar, no sé si seguimos todos los métodos que uno ve en los ciclos de negocio, ¿no? Primero hago descriptiva, después pre-descriptiva, porque las cosas no aparecen tan fácil. ¿Cuántos hay acá que haga minería de datos? ¿Uno o uno? ¿Dos? Nada más que dos. No, son tímidos. ¿Todos más? Perfecto. Listo. Los datos no está tan limpia la cosa. Entonces empezamos a explorar un poco, y lo que teníamos era la dirección del comité ejecutivo, de decir, bueno, ¿qué es esto de Big Data y por qué realmente es un activo el dato? Entonces empezamos a explorarlo. Tratamos de encontrar las series entre los siniestros y las llamadas, cómo se comportaba con la atención al cliente, cuál era la frecuencia de los llamados según el tipo de contratación que tenía. Empezamos a ver algunas visualizaciones que nos parecían interesantes y no salía mucho la cosa. Entonces empezamos a trabajar un poquito más con frecuencias. En ese tema de frecuencias empezamos a ver que había ciertas concentraciones que no nos convencía demasiado y llegamos al mes de mayo. En el mes de mayo sí empezamos a ver una diferencia un poco más relevante. Y listo, bajemos a día y había una semana que dijimos, pucha, estas semanas pasó algo serio en términos de frecuencia. Y ahí es donde empezamos a decir, acá hay algo, acá hay algo. No habíamos aplicado ningún algoritmo raro, simplemente estábamos tratando de entender qué tenían los datos para darnos y los datos que estaban diseñados como lo habíamos pensado. ¿Cómo lo habíamos pensado? Nadie lo había pensado. Eso es un sistema core que se desarrolló hace 5 años y no le interesaba ni nada. Entonces, ahí empezamos a avanzar y nos encontramos... Uy, no, siempre hago lo mismo. Que podíamos encontrar ciertos patrones y que en los días de niebla y lluvia la frecuencia se duplicaba. Y dijimos, epa, esto ya es un poquito más relevante, ya es un dato. Yo puedo saber que en los días de niebla se choca o hay siniestros, pero ahora puedo saber cuánto más se choca. Entonces, ya nos empezamos a mirar un poquito frente al negocio, que miraba las series de tiempo y no entendía nada. Dijo, no, mirá, se choca el doble. Y seguimos avanzando y ahí no solo nos encontramos que se choca el doble, sino nos encontramos que los siniestros tenían una severidad que es el importe, que eran 4 veces más que la severidad normal. Entonces, estos días específicos, que eran 2 en el año, eran el 3% de los días del año, se pagaba el 40% del costo económico, se pagó en el 3% de los días del año. Listo. Eureka. Ahora sabemos por qué. El dato es un activo estratégico, que ahí me vuelvo para allá porque se está descentralizado. Y entonces dijimos, esto es que es un dato, esto es lo que hace que es un activo, que vos vas a tomar una decisión de negocio en la cual hagas que toda tu estructura termina. Después hablamos de un tablerito muy lindo y todo eso que ya vieron muchos por ahí. Entonces, ¿alguien prestó atención de qué año era eso? ¿Cuál? 2014. ¿Y eso es viejo o nuevo? ¿Viejo? ¿Un hombre? ¿María? No, ¿quién era la que ya tendremos de hija? No, otro. Si vos tenés un edificio, ¿pierde valor? Si tenés un departamento y lo compraste a 300 mil dólares, ¿pierde valor? ¿Y por qué el dato, viejo? ¿Pierde valor? Depende. Depende si lo invertís. Ahora, como estamos viendo el proyecto, después lo voy a pasar. Uy, ucha, está medio lo bruto. Si nosotros entramos ahora al portal de datos habidos de la ciudad de Buenos Aires, bajamos las precipitaciones de la ciudad, esto fue de la ciudad de Buenos Aires, creo que estaba escribiendo en una claré, en el año 2014 hubo tres veces las precipitaciones que los dos años siguientes. Ahora, en el 2017 volvimos a los niveles de precipitaciones. Entonces, el dato es proactivo si lo usás. Es decir, si esto quedó como un prototipo y dijiste, bueno, listo, qué bueno que cuando llueve va a neblina. No, operativizarlo, activarlo, que quede en tu organización. Eso es que un dato es un activo. Y eso es lo que hay que entender, que por eso yo no vuelvo loco diciendo que el dato por hacer no es el activo. El activo es la capacidad de operativizarlo, de tener un equipo que lo entienda, que se esté familiarizado. Bueno, las mujeres compran zapatos y los balones pelotas de fútbol. Bueno, esto es lo mismo. Los días que llueve, se choca el doble y la seguridad aumenta cuatro veces. Eso es un activo. No solamente el ejercicio tecnológico de cruzar un TXT que viene del NOAA de Estados Unidos lo cruza con otro lado, ¿está bien? En este caso me pareció interesante porque cuando después, en la última parte de la presentación, veamos un tema de estrategia de datos, es el tipo de insight que hay que tratar de que el equipo de trabajo que no tiene ser endogámico salga a buscar. Entender cómo hago que yo los datos me rindan para adentro. Y acá no hay ningún complejo modelo algorítmico ni nada por el estilo. Acá lo que hay es cabeza, hay un poco de iniciativa y bastante voluntad de que algo sea productivo, ¿está bien? Alguien que lo había sentado por allá me preguntó que es tan difícil o no es para un tipo de organización implementar o crecer en el grado de madurez o algo así fue la pregunta, ¿no? Entonces, me interesaba contarles este caso porque es un caso del sector público. En Perú desde la parte de la ciudad de Argentina, pero el sector público en general es bastante antidigital. Y lo que logramos acá es en un proyecto que arrancamos en papel y lápiz, hoy tener un nivel de trazabilidad de eventos, esta es la Secretaría de Seguridad de un municipio, que de hecho es un proyecto que teníamos hace como tres años. Lo empezamos en el 2015, empezamos a tener tableros de control, los tableros de control empezaron a generar un montón de otras fuentes de datos posibles que empezamos a trabajarlo con GIS, de las cámaras empezamos a tener si estaba activa o no estaba inactiva, hicimos algunos modelos de predicción del delito y eso me parecía relevante, pero ya vimos un montón de eso y no es lo que les quería contar. Cuando empezás y te envalentonás con este tipo de proyectos, también te empezás de alguna forma a intoxicar la información. ¿Por qué? Porque hay tableros para todos lados, nadie usa las cosas y eso en data hace un tiempo que ya nos empezó como a generar una inquietud de decir ¿es útil esto o no es útil? Ya sabemos que es posible, podemos predecir lo que quieran, ya sabemos un montón de eso, ahora es sutil. Y ahí es como que nos parece muy relevante volver a los Fundamentals Project Analytics. ¿Para qué sirve? Para tomar decisiones. ¿Y hoy dónde se toman las decisiones? ¿Las decisiones se toman en tableros de control o en herramientas? ¿Tu jefe de dónde te llama? Te llama por WhatsApp, te llama por teléfono, te manda un mensaje, hay un grupo. Entonces lo que nosotros, en lugar de seguir complejizando la implementación tecnológica, nos fuimos a decir para más, bajemos un segundo. En lugar de seguir divergiendo o complejizando cosas que no carecen de efectividad por la, llamémosle complejidad intrínseca per se, sino porque no tienen posibilidad o probabilidad de uso, empezamos a trabajar en este cliente, que es del sector público, por eso nos parece relevante, en el mindset del tipo que dirige todo esto y que nos acompañe en esto, es decir, un día sentí mi compacto, tengo mucha data, no sé qué hacer. Bueno, implementemos Slack. ¿Cuántos conocen Slack? Bien, bastante. Básicamente Slack es, imagines un WhatsApp, pero corporativo. ¿Cuáles son los beneficios principales? El primero es, se da de alta o no con el mail de la organización o corporación a la que esté trabajando. Entonces, no tener los problemas de que el supervisor de seguridad dejó de trabajar y, uy, ¿quién lo saca del grupo de WhatsApp? ¿No? Esto, directamente, ustedes dicen, es una budez, pero no. ¿Cómo haces en los grupos de trabajo de WhatsApp para sacar a la gente que no participa en la organización? El segundo punto es que permite organizar la información. Entonces, nosotros empezamos a distribuir toda la información para que le llegue a las personas específicas. Es decir, cada canal tenía, vos tenés, nosotros monitoreamos, por ejemplo, el consumo combustible de los patrulleros. Bueno, listo, hay un canal en el cual, con distinto grado de priorización y usuario, le llega toda la información. Que eso es lo que nos parecía relevante. Empezar a vincular toda esa data, toda esa infraestructura compleja con la decisión. El tipo está sentado y robaron a Dalien y le va a llegar por WhatsApp. Bueno, nosotros ahora sacamos WhatsApp, le llega por Instagram. ¿Y qué es lo importante de que toda esta información está ahí? Empezar a hacerle interactuar. ¿Por qué? Porque los diseños de reportes y exploratorios son estáticos. Y capaz no te sirven para el momento que querés tomar una decisión. Una micro decisión en un micro momento. Entonces, generamos un bot que, básicamente, lo que hace es, toda esa arquitectura de las N que vimos estos días, que tiene su, entre comillas, flujo a palmas de información, la conectamos donde las cosas pasan. Y las cosas pasan en donde la gente se comunica. Donde la gente le está preguntando, robaron a tal lugar, hay patrulleros disponibles. Entonces, empezamos a buscar información para que la misma herramienta empiece a otorgar información. Y no solo información, sino que lo que permitimos acá es tener trazabilidad en la información. Porque una cosa es, como decían antes, que no lo estoy despreciendo, lo estoy tratando de ir por uso, un histórico de niño en frío. Y otra cosa es decir, ¿qué hiciste con eso? Entonces, es muy relevante decir, bajaron las ventas a tal lugar. Y eso le llegó con un lugar. Bueno, le escribí a su supervisor, andá y capacita a los vendedores. Y tener trazabilidad en todo eso es lo que te permite mover y operativizar y saber que tus datos se están usando, ¿está bien? Entonces, esto es una, fíjense como, no nos pareció más relevante salir a buscar más complejidad analítica, sino más uso. Y el uso, el uso hay que mantenerlo simple y en los canales correctos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos ahora? Lo que estamos ahora es que el, digamos, el supervisor o todos los niveles puedan preguntarle a Slack en qué estado del arte está alguna situación. Es decir, robaron en la calle, primer junto y para nada. Decime que primeras están activas. Y Slack te lo contestó. Ok, las cámaras están inactivas. ¿Qué patrulleros están por ahí? Y Slack te lo contestan. Entonces, la persona que está tomando la decisión, que está trabajando, que está haciendo que algo pase, sabe que hay una cámara que está inactiva y es muy belliza. Entonces, ahí es donde empezamos a decir, ah, para esto me sirve la información. Ayer hablábamos del miedo, de cómo la información y toda esta torrente de analytics puede ser muy positiva, pero también hay gente que no está acostumbrada a la vida. Y las organizaciones a veces son impermeables a estas cosas porque les van a controlar su trabajo y tanto no les gusta. Y es verdad porque hay gente que pierde el trabajo con esto. Entonces, ¿qué es una de las cosas que después de la charla de ayer me parecía interesante contar? Nunca hay que olvidarse que nosotros estamos tomando decisiones. Y la decisión tiene que estar en el momento exacto. Es decir, ¿cuánto más vale una tercera optimización de un modelo si yo pierdo dos veces más en implementarlo? ¿Cuánto más vale un proyecto o un gráfico más lindo si la gente que está en el día a día tomando decisiones no la tiene simple? Porque en el fondo es eso. Nuestra responsabilidad no es tratar de ser cada vez más endogámicos y más complejos, sino hacerlas cada vez más simples. Y eso es un poco lo que a raíz de la charla de ayer me parecía bueno contarles. Bueno, vamos a abordarnos el tema de estrategia de datos. ¿Cómo estamos de tiempo? Que sé que... ¿Cuánto queda? No hay respuesta. Listo. Pero, ok. Vamos. Bueno, vayamos a abordarnos el tema de estrategia. Hasta ahora vimos muchos temas de... ¿Vos hacía la foto? Hasta ahora vimos muchos temas de frameworks, de círculos, de cosas. Pero yo lo que creo es que las organizaciones, y nos está pasando hoy, y esto les voy a mostrarles, es una especie de mashup de distintas cosas que hemos visto. Los directivos no están convencidos. La realidad es esa, no están convencidos. ¿Por qué lo tengo que hacer? No, bueno, tengo que poner tanta plata y un equipo de... ¿Y por qué lo tengo que hacer? No, porque los datos son un equipo estratégico. ¿Y por qué? Entonces, lo que nosotros empezamos a trabajar es en una especie de modelo Canvas. Es conocido en el Canvas, sí, por supuesto, ¿no? Todos lo conocen. En el cual hacemos una especie de combinación de factores para que quede una documentación clara del proyecto. Y ahí vamos trabajando en... Primero, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy transformando la compañía, estoy tratando de mejorar la formación de los procesos, estoy tratando de convertir todo ese volumen de datos que yo tengo y que lo estoy pidiendo a toda la organización que piense en datos en algo último, ¿ok? ¿Qué es lo que me parece relevante de traducir eso detrás? ¿Mitir esto? ¿Comunicarlo? Porque si no, nosotros solamente creemos que todos tienen que entender que los datos son relevantes. Y de esta forma, vos también vas logrando que la organización te pierda en consideración. El segundo, ¿cuáles son los objetivos? Orquestar personas, tecnologías. Entender que esto no es un tema de tecnología per se, sino que lo que uno busca es que esto que hablábamos en los casos anteriores. Que el Analytics esté empoderado, esté justo con la decisión. ¿Está bien? ¿Cuáles son los beneficios esperados en términos generales? ¿Qué es lo que tiene que esperar? ¿A qué te tenés que comprometer? Porque yo creo que una de las cosas que pasa cuando uno viene de áreas técnicas es le cuesta comprometerse en los resultados. Bueno, ¿cuánto más vamos a vender? No, bueno, yo hago modelos de Cori. Oh, no, yo hago infraestructura Hadoop. No preguntes cuándo más voy a vender. Bueno, amigos, alguien tiene que pagar la fiesta. Alguien tiene que pagar la fiesta, porque si no, nada funciona en este punto, lamentablemente. Reducción de costos, aumento de sensación del cliente, desarrollar talento. El talento como esto que decíamos antes. Si yo tengo personas que desarrollo y saben cuál es el impacto de las precipitaciones en mi negocio, es talento, es recursos humanos, creatividad aplicada en el negocio. Y descubrir más oportunidades de negocio. El segundo componente es G. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que va a tener la empresa con el cliente antes? Un data-lay, data-warehouse. No me voy a poner la teoría de data-lay que es un fake o no. Podemos discutir y tomar muchas cervezas al respecto. Big data. Empezar a tratar de que lo empiecen a ver como un producto, como un servicio, como algo que es parte y está embebida en la organización. Que no es una cosa finista. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos en Analytics es la incapacidad de persistir. Y para mí, una de las características que tiene que tener un activo es que sea persistente. Por eso hablábamos antes. ¿Cuándo un dato es un activo cuando persiste? Y creo que el hecho de empezar a ver nuestros proyectos como productos les da esa capacidad de persistir. Bueno. Requerimientos. Expertos. Datichearier. Esos lenguajes que tenés que empezar a hacer en un framework bastante amigable para el resto de la organización, que estén disponibles. Uy, perdón. Se lo pasó. ¿Quién? El equipo. Esto es un ejemplo, ¿eh? No lo sufremos, no lo tomen como una biblia porque cada organización es distinta. ¿Por qué es importante el tema del equipo? Porque hoy lo que está pasando es, ¿cuál es el desafío más grande que están teniendo las organizaciones hoy que tienen en curso Proyecto Analytics? ¿Tecnológico? No. ¿Cuál? La rotación. La rotación. La gente está cambiando de trabajo. ¿Por qué? Por dos cosas. Por plata, que mueve el mundo, somos unas prostitutas. O por que se aburren. ¿Por qué se aburren? ¿Por qué? Porque la naturaleza de las personas que hacen estos proyectos no les gusta mantener lo que desarrollaron. Y la realidad es que vos en las organizaciones, ayer hablábamos, no veo, no veo, no veo, o no vino, de los cementerios de modelos. Hay veces que las organizaciones empiezan a hacer modelos estadítimos, por el hecho de hacer algo, porque si no se aburren. Entonces, el hecho del equipo y entender lo que va a ser una Data Raving Company para equipos y skills como universarios, hay que entender cómo los tenés entretenidos. Entonces, esto tiene que ser parte de la mesa, porque si no, viene la de recursos humanos y te dice, ah no, conseguimos los descuentos en McDonald's. No, McDonald's no, lo tenés que mandar a Silicon Valley y hacer una rotación de dos meses. O sea, hay que entender el tipo de personaje que jugamos, digamos. Y por otro lado, quién va a liderar. Que una de las cosas que yo más veo que hay debilidad hoy en las áreas de Analytics, esa es la capacidad de liderargo. Y la capacidad de liderargo, aparte de hacerte perder un día, como San Paolo y no se hizo perder a nosotros, puede ser que tire un proyecto por la guarda. Porque no lo sabe vender, porque no lo sabe comunicar, porque no lo sabe el propósito, no sabe poder armar un slide así. Le preguntas un capaz y por qué digo capaz. Tiene ese sesgo técnico y no respeta el negocio. Esa es otra de las habilidades que más veo, ¿está bien? Y el siguiente punto es TechHotter, que esto es muy relevante, porque lo que comentábamos antes, uno impacta a mucho más gente de la que realmente sabe, de la que realmente está dentro de ese código Python o dentro de ese tablero de control. Impacta mucho. Y hay que traerlos, hay que traerlos, hay que evangelizarlos. Hay que contarles que, y ayer contamos otros casos, de qué va a poder vender más. No le voy a decir que no está vendiendo, le voy a decir a quién venderle, a qué venderle, cómo venderle, ¿está bien? Y sinceramente, si ustedes me preguntan cuál es la mayor razón de fracaso de los proyectos, es de gestión, es de liderazgo. Porque en realidad, hoy técnicamente, ya lo vimos, ¿qué no se puede hacer técnicamente? Más de lo que creemos, más de lo que creemos se puede hacer inclusive. Definir entregables. Definir que la estrategia de datos se nos entrega, ponérselo. Definir un grupo en la arquitectura de solución, que se tenga claro para dónde se va. Y que eso puede cambiar, que se pueda adaptar, es verdad. Pero si no, es como que empieza una especie de viaje en el cual siempre hay herramientas de propósito nuevo y nunca están viendo la utilización. Definir que son muy relevantes, capanales y bueno, estos son como guías de cómo llevar esto adelante. Y después, ¿cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son los riesgos? A mí las metodologías árabes me encantan, pero tiran el riesgo al proyecto. Y a la gente no le gusta dividir el riesgo. Y eso es otro de los temas que publica antes, que nosotros desde la práctica analítica tenemos que intentar. Son proyectos de riesgos, porque la cadena de valor de cualquier organización no termina en el dato. Puede empezar en el dato, pero si después un área de ventas, un área de riesgos o un área de sistemas, implementa lo que haces, entonces todo el proyecto se publica por cero. Entonces, de vuelta, lo que nosotros buscamos con este tipo de análisis es que todo el equipo esté involucrado en esto y empiece a entender un poco de todo y empiece a entender por qué le tiene que respetar y enseñar a un colega de una organización cómo se hace el modelo. O tratar de hacer un modelo más sencillo de entender. Y no que internamente sea complejo, sino que se termine resolviendo de forma sin preso. Y lo que termina generando es esto. En un único slide, la capacidad de comunicar a tu directorio, a toda tu comunicación. Acá también puedo salir de la foto, ¿no? Porque fue como... La capacidad de comunicar a tu directorio, bien concreto, por qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando, cuáles son los objetivos, cómo voy a productizar, cómo... ¿Viste? Tocalo. Mirá, esto. Esto va a ser tu producto. Esto va a ser tu analytics. Dame esos productos. Qué es lo que espero en la organización. Quiénes son las personas que van a participar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los costos? Entonces, jugarse un poco o entender cómo va a trabajar la organización para esto. Y esto, ¿saben qué? Este daño puede haber un director de finanzas, un director de riesgos, un director de marketing, un director de operaciones, un director de logística, y va a decir, ah, ok, para esto hago analytics. Quiero un proyecto de analytics. Y yo soy un stay home también. O soy un sponsor. ¿Ok? Entonces, y para sintetizar. Lo que nosotros estamos buscando es subir la, el, subir el hándicap de los proyectos de analytics. Ustedes saben que hay una movida de CDO, si estuvimos hablando, y está bueno, porque en realidad es irreversible la criticidad del dato en la estrategia de la organización, pero lo que tenemos que hacer es, la subvieja, somos los profesionales de analytics. Que no estamos formados en gestión, no estamos formados en convencer a directivos de cómo llevar alento estos proyectos, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cuáles son los costos, cuáles son los involucrados al respecto. He dicho. ¿Quien saca más fotos ahí? ¿A que saca la foto alguna pregunta? Esa es un jefe. No, tuve una tarjeta. Personalizada. Preguntas. Acá. Caballero del... Está... Está cariñoso. A mí me gusta. A mí me gusta. Y el pantalón que me puse. No más, gracias. Buenas tardes. Sí. Sobre el caso que comentaste, en donde viste que había una relación muy alta entre los siniestros, ¿no? Y el tema de las lluvias. Sí. Este... Me parece interesante, pero en el punto en donde vas a la... a la estrategia, o sea, donde pasas a... a la acción. Eh... En ese caso, no sé si... Podrías explicar si... si se anticipaban, de repente, este tipo de... o sea, anticiparse a las lluvias es un poco... un poco, este... difícil, ¿no? O sea, la predicción de... de las lluvias, a veces, no es... No, pero... No, pero... eso sí fue relevante en el 2014. Pero, ¿por qué no traigo relevancia hoy? Porque sigue pasando. Entonces vos tenés como tres capas de impacto de esto. La primera, es si vas a hacer algo con esto. Es decir, primero, el tiempo sí se puede predecir. Vos podés saber que va a llegar la semana que viene. Por ejemplo, en Colombia, que saben que la gente borracha toma más, tienen un proyecto que se llama Conductor, eh... de cincelres, y si vos tomaste, llamás por teléfono, te vienen a buscar algo y te lo llevan. Entonces, vos no podés prever la lluvia, que es una discusión más larga, porque sí puede llevar, si mañana va a llover, pero, eh... sí podés tomar medidas, o de... o, si querés, más preventivas, o medidas de pricing. ¿Está bien? O medidas comunicativas. Ey, no salgas, porque independiente que me lo paga el seguro, yo no quiero chocar. Entonces, ahí es donde tenés que... y es un poco el disparador de esto, y por eso, la pregunta es, bueno, ¿qué hago con el dato? ¿Cómo le saco el rendimiento? Claro. Ahí es donde salís del campo de la correlación de tanto porcentaje con algo, y vas a una estrategia de negocio. Hay contextos, pero hay contextos donde hay, digamos, controlar el tema de lo que el negocio requiere para que seas más productivo, es un poco más, más difícil, ¿no? Son medios externos. Entonces, tiene que ver mucho también el contexto, me imagino. Es que para mí es iterativo y es evolutivo, nada es antiguo para el otro. Vení traemos un producto que me resuelve a tomar la lluvia. No, no somos Moisés, no podemos ni parar la lluvia, ni... Ahora, podés empezar a crear eso, y en el fondo lo que vos estás buscando, lo que nosotros logramos acá, es que la empresa cuantifique, ¿no? Es como la escena de Moneyball donde Brad Pitt le dice al scouter, vos le decís a la gente que va a ser un buen bateador y no lo sabes. Esa es la verdad. Bueno, lo que nosotros buscamos es con información saber cosas que no sabemos. Ahora sabes cuantificar. Gracias por la pregunta. Un segundo. Antes de la siguiente pregunta que nos hemos anticipado, quería simplemente informarles de esa sorpresa que teníamos ayer para todos ustedes. Recuerden que ayer les decía que podían subir fotografías a Twitter, Instagram, Facebook con el hashtag BigDitaSummit. En primer lugar, agradecerles toda su participación porque estamos repletos de fotografías y es el momento de hablarles de los premios que vamos a entregar y tú no pires que tú no has escondido. Tú no puedes ganar. Pero hasta un cross sample para mejorar la muestra. Hoy, a última hora de la tarde, nos entregaremos el primer premio. Recuerden que los premios os tiran en función de los likes. ¿Vale? Porque no tienen que subir fotografías que generen atracción en la audiencia. El primer premio está valorizado en 1.500 dólares y es media venta para el programa de especialización en BigDataScience que saben que tenemos en DMC. ¿Vale? Si quieren cualquier información sobre los programas, workshops o cursos pueden dirigirse al stamp que ahí centran toda la información. Este es el primer premio. Ya ven que es un magnífico primer premio. El segundo premio para que seleccionaremos en base a los likes es media venta para el programa de PISO y Sintancias. Está valorado en 650 dólares. Tercer, cuarto y quinto premio son tres becas para cursos de DMC libres. ¿Vale? Valorado en 300 dólares. Y del sexto, al décimo premio, fíjense que estamos hablando de diez premios, media venta para cursos libres. ¿Vale? Valorados en 150 dólares. Tienen hasta hoy a las seis de la tarde que cerramos para informarse sobre todos los programas y cursos y sobre todo para que participen y ganen estos suculentos y magníficos premios. ¿Vale? Ahora podemos ir con la ronda de preguntas. Por favor, una otra segunda cuestión. Si se levantan y se presentan lo agradeceremos para que podamos verles a todos ustedes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola.